Bienvenidos al pronóstico virtual para la noche de hoy viernes 24 y la madrugada de mañana sábado 25 de julio de 2015. Como lo pueden apreciar en las últimas imágenes de satélite se han dado lluvias y hoyoviznas en las siguientes zonas en el oriente de Santander, Boyacá, Cundinamarca y en algunos sectores de Bichada, Guainía y Baupés, el resto del territorio nacional con predominio de tiempo seco. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y para la sabana nos indica que en el transcurso de la noche y de la madrugada son probables algunas precipitaciones hacia el sur de la ciudad y en el norte de la sabana, el resto del área con predominio de tiempo seco. A nivel nacional tendremos las siguientes condiciones. En el archipiélago de San Andrés y Providencia y en el centro y norte de la región Caribe prevalecerá el tiempo seco. Son posibles algunas precipitaciones ligeras hacia el sur de Córdoba y de Bolívar. En la región pacífica se presentarán precipitaciones especialmente en el departamento de Chocó y el resto del área con condiciones secas. En la región Andina son posibles algunas precipitaciones ligeras en algunos sectores de Antioquia, Los Santanderes, Boyacá, Caldas y en el macizo colombiano. En el oriente del territorio nacional se esperan lluvias, en el pie de monte de la cordillera oriental y en algunos sectores de Bichada, Guainía y Baupés. Las alertas más importantes para tener en cuenta el día de hoy son las siguientes. Alerta roja por crecientes súbitas en el río Sumapaz. Alerta roja por niveles altos en los ríos Arauca, Inírida y Meta. Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en algunos sectores de las regiones Caribe y Andina. Alerta roja por probabilidad alta de deslizamientos de tierra en algunos sectores inestables y de alta pendiente de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta naranja por incremento en los niveles del río San Jorge. Alerta naranja por niveles altos en los ríos Nechí y sus principales afluentes. Alerta naranja por crecientes súbitas en los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en algunos sectores de alta pendiente localizados en las regiones Amazonía, Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía. Recuerden que para mayor información pueden visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros las 24 horas del día a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Adicionalmente te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.